Hola y bienvenido a nuestro canal cocinando fácil, hoy vamos a preparar una langosta a la plancha y como abrirla sin cortar, lo primero que vamos a hacer es abrir la langosta con una tijera procedemos a abrir en una plancha caliente agregamos un poco de aceite ¡Ah! y un poco de sal al gusto 1c2% de sal 1c3.5g aceite 1 oz la cabeza la podemos aprovechar para hacer un comer y listo aquí tenemos nuestra deliciosa langosta a la plancha solo sal y